Los hermanos, al hermano gemelo Los gemelos se han unido Pero estas, de vez en cuando las tenés que afeitar No, estas son nuevas para el evento Ah, está de estreno Las otras tenían muchos kilómetros, Waldo Agarraste y recapaste algún par de estas Sí, estas son recapadas Ah, estas son recapadas justamente De Marcos Paz Che, entre todos Eh, Darío Nos olvidamos Darío, nos olvidamos entre todos Que no está acá y que recorre Muchísimos kilómetros Que desayuna en la provincia de Buenos Aires Almuerza en Corrientes Y cena en Chaco A Miguel Brito ¡Te extrañamos, Miguel! ¡Te extrañamos, Miguel! A ver, algo Algo para Miguel Brito Pagá lo que debés, Miguel Saludos para el guampa mayor Para el amigo que anda por todos lados Lo extrañamos Ahí está, muy bien ¡Saludos, bigotes! ¡Ah, bigotes! Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!